Gracias Señor, porque tomado de tu mano podemos encontrar el camino en la vida. En muchas ocasiones, sentimos que tocamos fondo, ya no podemos más. Experimentamos como que nuestras fuerzas se acaban, ya no queremos seguir, no encontramos sentido a nuestra existencia. Por ello, a ti venimos, a ti extendemos nuestras manos, hacia ti levantamos nuestra mirada. Ayúdanos Señor, tómame de la mano, me quiero reincorporar para seguir adelante. Mis fuerzas se acaban, mi voluntad se debilita, mis pies están agotados. A ti vengo Señor, solo en ti, por ti y para ti, puedo seguir adelante. Renuévame, transfórmame, levántame. Siguiendo tus pasos y con la guía de tu luz, sanas mis heridas, llenas mis vacíos y me das fortaleza. Solo así, puedo seguir adelante. Solo contigo, me levanto de mis caídas. Encuentro fuerza en mi debilidad y en tu mirada, el consuelo que necesito. Señor, lléname de tu espíritu y que mi vida, levantándose de la oscuridad de la depresión, de la oscuridad de la soledad, pueda avanzar en la penumbra, pues tú eres mi luz. Amén. Amén.